¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en... ...FIN DE SEMANA, estamos a... Ah, no, si es domingo Módulo, el sueño que iba a decir sábado, sábado, domingo Domingo, dominguete, y como buen domingo toca racionando ¿De quién? De Jekyll, sin ser tú. Tengo lo mismo un poco hecho, mierda La verdad, he estado durmiendo un ratitito Un ratitito, pero muy pequeñito, pero bueno Vamos a ver este, dice, nuevo oculto Caxel, eh, Caxel, Pixel Angul, eh, bueno, en fin, una cosa Que seguramente es una caca, como de costumbre, pero Y bueno, nos aprenderá como en uno de los últimos Vídeos, vamos a comprobarlo, así que, vamos allá Es, bueno, en resumen, es un Pixel oculto con Caxel ¡Hala! Pues sí, está aquí Pero, ¿sabéis qué pasa? Que este ángulo no estaba antes O sea, si no estaba Uff, pero esto es una cerda, amigo Esto es una cerda, a ver, ¿tienes que ser tan putamente Paco de hacer esto para matar, en serio? ¿Y por qué tiene que ser con Caxel? Dice que con Caxel, pero no tiene nada que ver con Caxel, ¿no? Ah, es porque primero tienes que poner Amigo, a ver Ah, bueno, a ver Dice, la barricada de Caxel bloqueará Las balas, pero tú podrás seguir viendo A los enemigos Bueno, pero a ver, realmente el truco, truco Está con el otro, ¿no? Porque ese ¿De qué te sirve verlo? Bueno, a ver si te ha dado El plazo de ventaja Hecho que, bueno, te lo compro Vale, vale, he puesto lo de Caxel por baiteo y tal Por, pero nada El truco como tal está con el otro La verdad ¡Oh! ¡Hola! ¿Pero por qué se mueve? Oye, que está ahí, que dispare Se han quedado todos jugados, ¿verdad? Efectivamente Cositas que pasan Toma, zamomba Dos muertos ¡Ay! ¿Sabes qué es lo peor? Que se ha salvado el montanes, ¿eh? ¡Wow! A ver Ah, me hubiera gustado verlo desde la posición del mute ¡Oh! ¡Oh! ¿Y el otro? ¿Qué cojones? Eh, what the fuck A ver, a ver, a ver A ver, ¿tiene silenciador? No tiene silenciador ¿Y el otro qué le pasa? A ver, explico el tema Si tiene silenciador O si te disparan No te aparece en la cruceta Donde te vienen Pero aquí debería Bueno, también es cierto Que si en modo proliga No te sale de dónde vienen los impactos Puede ser No me digo ni Se está enterando De dónde están disparando El otro Un poquito, ¿no? Bueno, a ver, a ver, a ver La camioneta del pato Pues buenas tardes, ¿no? Venga, venga Venga Venga, el otro bloqueo Que no va a ninguna el otro Toma No, también Madre mía ¿Cómo tiene ese nivel de agente, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Esto es Xbox Maravilloso de la gente, la verdad ¡Bueno! Tranquilito, eh Ni dispara tú Venga, todo tranquilo Dispara Maravilloso, eh Estupendístico ¿A que se mata este? ¡Upa! Es win, es win, es win, es win Pobrecito, tío Pobre Orix, tío Hola, buenas tardes ¿Todo bien? Pues me piro A ver A ver Tampoco tiene mucho que decirle El que ha muerto al otro Más que nada porque ha hecho exactamente lo mismo Wow XD Cojones Eso es igual, ¿no? Ah What Bueno, a ver Ha sido un error de tal Pero como tal Estaba muerto Igualmente Piu, piu, piu Lo puede estar viendo ¿Ves? Es la piecita A eso ya es falso Al principio no O sea, al principio estaba bien Porque le estaba dando pues eso Lo que no es carne Pues es la ropa Y todo lo mal que igualmente Como si fuera carne Pero bueno Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Guau, quiero jugar rehen, ¿eh, gente? Creo que hace mucho tiempo que no juego rehen Y me mola bastante el modo este ¿Se le carga alguien? Efectivamente Típico 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 el cobre Está bugeado Claro, no da, ¿no? Tampoco No Igualmente Se va cayendo Está buscando información Yo creo, ¿eh? Pero esto Gente, actualmente Smoke es Es vulnerable a su humo Pues si no es actualización ya O me lo he soñado En algún momento de mi vida O sea, eso existe O sea, Smoke Ahora es vulnerable a sus humos Porque sé que Creo que eso existe No lo he visto ¿En serio? ¿Para Jagger? Tío Ah, sí Está cachondándose, ¿no? Ah, no lo he visto Yo creo ¿Qué? Hola Hoy va Y el Sledge No lo ha visto tampoco Madre mía Vaya tres Y lo peor Que el Glass Lo está apuntando El Glass sí que lo está apuntando Porque le ve la mirilla Que si no tampoco Madre de señor Vaya Vaya patos, tío Madre de Dios Hola, la cabecita Madre mía Madre mía Esto lo merece fuertemente La verdad Pero fuertemente No, el otro también Si no, no Wow Se mueren todos Antes del Ren Pero no queda muy claro Eso, gente O sea, realmente Creo que han muerto Todos antes de que Moriera el Ren Me están haciendo Justamente en la vida Y creo que sí Gasta más También tiene una cosa El Montaña Ha hecho bastante trabajo Se han llevado Cuatro granadazos ¿Quién lleva la mano? Todo cuidado ¿Triple? Triple Bonito En el pie En el pie Y abajo izquierda, amigo ¿Qué? Qué buena Muy puj eso, amigo Pero bueno Te la compro What the fuck Bueno, gente Espero que hayan pasado Un buen fin de semana Buena esa Upa Iba a tirar otro El C4 Tú se ha escuchado Fuertemente Era un español Del equipo Se llamaba Antares Andaluz O algo así Es ese Creo que sí C4 Ah, bueno Pensé que era un C4 ¿Qué hacen? Hostia Es ese Glass Humo Bueno, a ver Yo estudié que era un Glass Pero no No hay Glass Pero tiene mal humo Bonito Le va a tocar repetir ¿Verdad? No, no Le va a tocar repetir Ah, es el Black Eyes De varios Black Eyes A la vez Bueno, está bien No está mal, amigo No está mal No está mal Toma Vuelva Tío, el otro también El de abajo Un poco En fin, no te reflejo Madre mía Wow Se ha salvado por la vida O sea, por el Thunderbird Mala suerte, amigo Mala suerte Hostia What the fuck Mira esto Estás buena Estás buena Estás buena Amigo ¿Cuál? ¡Samos vaso! ¿Este es nuevo, no? ¿Este es nuevo? ¿Este es nuevo? ¿Este es nuevo? ¿Este es nuevo? ¿Se ha quedado apulado? ¿El aire? Sí Claro ¡Hoy lo abrigo! Wow Que sigan ocurriendo Estas cosas, tío Te parece siete años De juego Es una locura, ¿eh? Y lo peor que te da Una ronda en ataque Wow Mira como no se levanta, ¿eh? Mira como no se levanta, ¿eh? Mira como no se le da la cabecita Qué buena Está solo Eran tres pa' tres Ahora dos pa' tres Pero esta gente de ayer ¿Qué fueron los outgames? ¿Qué os parecieron? ¿Os gustaron o no os gustaron? A mí personalmente Al final no me gustó nada Me pareció tan antinatural todo Que dice Mucho bug Mucho no sé qué También la primera prueba Que hicieron el día de ayer Me pareció una mierda O sea, al final Pasaron todos los que quedaron vivos Sin hacer ninguna prueba Como tal No sé Fue muy caótico eso O sea, sin duda Me quedo con el día dos Que fue una locura Sí, estoy muy guapo Uno pa' cinco, ¿eh? Uh, qué buena esa En la montaña también Qué buena Lo he hecho muy bien En la montaña O sea, en el tachaca Qué guapo Qué buena Madre mía El guarden ¿Por qué la gente parece tan imbecil Cuando este juego, tío? Es que lo bueno No es real, tío Por ejemplo Este vídeo lo ve Una persona que viene de otro juego Tal y cual Y dice Guay, pero vaya nivel más mierda Tiene gente aquí, ¿no? Y en mi plan Joder, qué feo, ¿sabes? Ya se ha acabado Me cago en diez Qué rápido, ¿eh? Gente, me despido Un placer y me vemos En un siguiente vídeo Con más de mejor Domingo dominguete Así que hoy A descansar, claro que sí Adiós, experto Muy guapo eso Pero no voy a ponerlo Porque Ubi ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes